Me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, me gusta ser una bola. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de cómo saber si algo es feminista. Gracias a la lucha colectiva del movimiento feminista, las reivindicaciones, las propuestas y los análisis feministas están en la agenda política, cultural, de los medios de comunicación. Tanto que hay gente que ha empezado a considerar que el feminismo está de moda. Tía, pues es que es verdad, está de moda el feminismo, el animal print, las zapatillas con la suela gorda... ¿no? No se trata de estar de moda, se trata que la lucha contra la opresión machista y contra todas las formas de opresión que la sustentan y la necesitan está empezando a ocupar un espacio hegemónico. Y así, últimamente, hemos pasado de que usar la palabra feminista era prácticamente un insulto y que si la usabas tú, podías ser atacada solo por ello, a que ahora todo el mundo es feminista. Pues súper guay, ¿no? Que todo el mundo sea feminista es genial. Desde luego, sería maravilloso que todo el mundo fuera feminista, porque así todo el mundo estaría de acuerdo en que todas las formas de opresión son construidas y que en torno a la opresión de género se han construido los pilares para que la mitad de la población tengamos menos derecho que la otra mitad y para que los demás sistemas de opresión se puedan apoyar en esta desigualdad. Por eso un mundo en el que todo el mundo fuera feminista sería un mundo sin opresiones. Pero el feminismo no es un carnet, es una práctica política. Y desde luego, el feminismo no es una etiqueta que le puedas poner a un libro, a un programa, a un producto cultural, a una política o a una señora random para obtener rédito y aprovecharte de la lucha de quienes han puesto el cuerpo a lo largo de la historia para que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Así que hoy te vamos a enseñar a diferenciar cuando algo sí es feminista y cuando te están intentando engañar. A ver, pues feminista es una cosa de mujeres. Un espacio, solo porque esté sobre todo o completamente compuesto por mujeres, no es feminista. El trabajo doméstico en situación de explotación y el trabajo gratuito de cuidados es un espacio que ocupamos prácticamente en su totalidad las mujeres y no es feminista. Precisamente es explotación capitalista y patriarcal. A ver, si salen las tías haciendo lo que antes hacían los tíos, es feminista, ¿no? Para que un producto cultural, una política, una propuesta se considere feminista tiene que poner en cuestión las estructuras que perpetúan la desigualdad de las mujeres y las demás formas de opresión que se sustentan en nuestra opresión. A ver, si sale la gente amándose y queriéndose y demostrando que la guerra de sexo se arregla con amor, es feminista, ¿no? Si no pone en cuestión el amor romántico y lo presenta como algo mágico, que todo lo cura, en el que los celos son una demostración positiva y que es algo que te permite tener poder y control sobre la otra persona, no es feminista. Si no cuestiona el sistema heteronormativo y no señala la heterosexualidad como un espacio de poder y a veces de violencia para las mujeres, no es feminista. Si salen tías que se la han currado y que lo han conseguido, es feminista, ¿no? Si plantea el amor romántico, la familia, la pareja, como un espacio de cuidado obligatorio y no cuestiona que las mujeres hacemos prácticamente la totalidad del trabajo gratuito de cuidados, no es feminista. Si salen mujeres poderosas, empoderadas, estupendas, divinas... Es feminista, ¿no? Si pone como ejemplo a las mujeres con poder y las presenta como triunfadoras que han conseguido ellas solitas todo lo que tienen, no es feminista. ¡Girl Power! Si da mucho dinero y ese dinero es para los de siempre, no es feminista. ¡Mujeres al poder! Si presenta las desigualdades de las mujeres como problemas pero no plantea propuestas para llegar a las raíces que explican las diferentes opresiones, no es feminista. Si demuestra que las tías somos reinas, es feminista, ¿no? Si no cuestiona el modelo heteronormativo, capitalista y racista de la belleza y la plantea como un valor necesario o como una cualidad y no como una simple característica, no es feminista. Si demuestra que todas las tías no somos igual de malas, es feminista, ¿no? Si enfrenta a las mujeres entre sí en lugar de impulsar la sororidad, la empatía y la lucha colectiva, no es feminista. Así que en general, un libro, un programa, una política, un plan, una propuesta para ser feminista tiene que suponer una contribución activa a poner en cuestión los sistemas de opresión que encarnamos las personas marcadas como mujeres y dejar claro que somos diversas y que no estamos todas igual de jodidas. Y tiene que escocer un poco. Hoy os dejamos con una frase de M.A., de Pícara Magazine. Si no te hace pensar, no es feminista. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.